¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería McLaren porque se quedan cintas previos tanto Carlsen Jr. como Lando Norris y McLaren no les va a ofrecer a sus corredores este tesis y bueno, como sabemos en el equipo con Domicilion Walking se reconoce que sus viejos automóviles no cuentan con las unidades de potencia necesarias para estas pruebas y bueno, ¿qué les parece si vamos a hablar de aquello? Bueno, la Fórmula 1 ya está calentando motores para un inicio de temporada que se promete apasionante pero quizá con mayor incertidumbre que nunca debido a las circunstancias tan especiales que la están rodeando sin ir más lejos, hoy el madrileño Carlsen Jr. y el inglés Lando Norris han conocido una nota nada favorable para sus intereses no van a poder contar con los test previos al inicio de la temporada que la FIA autorizó y es que McLaren no puede ofrecérselo bueno, cuando el 5 de julio los pilotos vuelvan a subirse a sus automóviles para dar comienzo al Gran Premio de Austria de Fórmula 1 los de la escuadra germana Mercedes y los de la italiana Ferrari ya habrán podido realizar una serie de entrenamientos previos en pista a la que otros, como los de McLaren, no van a poder tener acceso así que así se ha encargado el revelarlo hoy el jefe de la escudería inglesa Andrea Sale que reconoce problemas de suministro con las unidades de potencia de sus antiguos monoplazas los únicos autorizados para llevar a cabo tales entrenamientos y es que cambiar de proveedor con tanta frecuencia tiene sus riesgos claro, bueno y esto fue lo que dijo el mismísimo equipo con domicilio en walking a el medio Sky Sport F1 que dice así por el lado de los pilotos no tenemos ningún problema pero desafortunadamente no podemos ofrecerle un auto que tenga dos años de antigüedad y en el que podamos trabajar con garantías hoy debido a los cambios en el tren motriz que realizamos en los últimos tiempos bueno, a vuelta con los motores bueno, con esto tanto Carlos Sainz Jr. como Lando Norris tendrán que elegir otros sistemas de entrenamiento diferentes y seguramente menos exigentes aunque a Sale no le parece preocuparle de manera tan importante y esto fue lo que dijo el jefe de la escudería McLaren bueno, estamos investigando con Carlos para hacer un trabajo de simulador como habéis visto Lando y como habéis visto Lando ha practicado ya con karting y F3 bueno hay que recordar que según el reglamento vigente la FIA ha autorizado a los mismos equipos realizar pruebas con sus pilotos en pista siempre y cuando utilicen los autos del año 2018 algo que a McLaren los obliga a ponerse sobre la pista poner sobre la pista el MCL 33 con el que en su momento corrieron el asturiano Fernando Alonso y el belga Sofer Van Dorn bueno, curiosamente se trata del primer monoplaza con el que la escudería con domicilio en walking hizo con el que la escudería de walking disputó con el motor Renault como sucede con el de hoy en día pero todo apunta a que el reciente acuerdo con Mercedes para 2021 ha complicado las cosas en la relación con la automotriz gala y bueno, en cualquier caso Sale se ha mostrado satisfecho con el trabajo que están llevando a cabo durante estos días en walking y bueno y esto fue lo que dijo el responsable de la escudería McLaren y bueno, como ya sabemos ya queda menos de un mes para saber si va a ser así y esto fue lo que dijo estamos preparando los coches ahora mismo tratando de pasar todos los procedimientos y adaptarnos a las nuevas normas de distanciamiento social y esto, contento con los pasos dados por el equipo se trata simplemente de centrarnos en la preparación para lo que va a venir en las próximas semanas y esperamos tener un buen comienzo en Austria y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido y bueno, con esto me despido